En el momento en dos le paguenos, tenéis que darle a la parte de la silla, a la derecha y llegar a la. Y el primero, que metan dos calestras, se va a llegar un chico maravilloso, que lo que no se le va a usar. Y el otro se le va a dar para que aquí podáis dar espectacularmente más que lo que no se le va a usar. Así que preparad, con las demás acciones de bien tiempo, tenéis que correr mucho, con el otro, metan dos calestras. Así que preparad, tres, dos y dos. ¡Vamos! Ahí va nuestro otro, nuestros chicos. Suspito. Te gana el cal. Tenemos que arrastrar más. ¡Añadurga! ¡Añadurga! ¡Añadurga una es el checker. ¡Dial grande, aquí dos! ¡Añadurga! 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 Ahora nuestro primer segundo. ¡Añadurga, desesperado! fútbol, este es lo que tiene Hablando el segundo, el segundo que casi está intentando a ver que llega, que llega ya no hay ese chequeo el que es una cosa y ya está entende el segundo es un poco que lleva que también el fútbol, el centavo y venimos aquí y venimos aquí y venimos aquí en el centro que os voy a entregar ese sequeo integral al mejor lo que quieras hacer que tendrían que ser un programa que se pueda tener que estar en el canal y incluso aquí en el canal para que podáis agradecerles a los que nos han abogado a los estudiantes y a los que nos han abogado que nos han abogado muchas gracias